El cuarto tribunal colegiado aplazó para el lunes 24 el juicio de fondo que se le sigue al piloto Jafe Gutiérrez, esposo de la comunicadora Sara Pepén, acusado de la muerte de Wester Junior Solís en un hecho ocurrido el 12 de julio del año 2005. Gutiérrez aseguró que van más de 20 audiencias y que espera que con su caso se haga justicia. También dijo que se querelló contra Sammy Javier Arias, uno de los testigos, quien supuestamente lo amenazó de muerte. Están todas las evidencias ahí, no solamente para declararme inocente, sino también para que haya un régimen de consecuencias con estas personas que han utilizado la justicia de nuestro país para desacreditarla aún más de lo que está. Vimos que te querellaste ahí en la oficina de atención al usuario. Sí, nos querellamos puesto que esta persona de una manera está condenada, esta persona que nos amenazó, Sammy Javier Arias González, alias Jonathan, está fichado por golpes y heridas, incluso tiene una condena firme sobre él. Y como esta persona está fichada, nosotros procedimos a querellarnos contra él para nosotros salvaguardarlo en su integridad. El pasado primero de marzo, un tribunal ordenó un nuevo juicio a Javier Gutiérrez, quien había sido condenado a 30 años de prisión y luego fue descargado.